PONIENDO LA MANO SOBRE EL CORAZÓN Quisiera decirte, al compás del sol, que tú eres mi vida Que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire Que respiras tú, amor de mis amores, sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite, que ponga, todas las dulces, verdad que encierran mis amores Para decirte, que tú eres, el amor de mis amores Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite, que ponga, todas las dulces, verdad que encierran mis amores Para decirte, que tú eres, el amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores Lamentable